Arranca la mañana, segundo día de viaje, estamos en Las Vegas todavía. ¿Alguien estudió a dónde vamos a ir ahora? ¿Cómo se llama? ¿Qué hay? Yo sé. ¿Quién? A ver, Matu, contá. Se llama Las Siete Montañas Mágicas. Son como pilas de piedras, de rocas, de colores. Es como una escultura. ¿Pero las piedras son de colores o están pintadas? Están pintadas. Ya hemos estado en la camioneta más de seis horas viajando. Realmente parece un auto, ¿no? Es muy cómodo. Muy cómoda, la verdad. Tiene una suspensión suave. Sí. No pareciera una camioneta. Y atrás también tenemos mucho espacio. En el viaje llevábamos muchas cosas y veníamos muy cómodos. Sí. Tenés que hacer muchos viajes. Si la vas a utilizar para cargarla acá con la familia y todo, sí o sí te hace falta un cobertor o una tapa para proteger el equipaje que lleves en la caja. Un vehículo que se puede utilizar para trabajar y para usar todos los días. Bueno, vamos a ver de qué se trata el apilamiento este de piedras. Bueno, acá estamos con la nueva Ford Ranger. Llegamos al lugar aparentemente donde están todas esas piedras apiladas. Miren, es muy linda, ¿no? Acá en el medio del desierto de Nevada. Estamos muy cerca de Las Vegas. Acá vamos por el desierto de Nevada. Toda la familia viendo un monumento de piedras, de colores. Miren la gente que viene a sacarse fotos. ¿Cómo fue tu pregunta? ¿Y esto es efecto de la naturaleza o si alguien vino y las puso una arriba de la otra? No, es la erosión. Quedaron así. Claro. Bueno, como todos saben, aquí en Estados Unidos es legal y les gusta mucho el tema de las armas. Cualquiera puede tener un arma. Y este es uno de los lugares donde pueden venir a practicar tiros. En el medio del desierto, de la montaña, están estos lugares preparados para apuntar. Miren lo que es el piso, lleno de cartuchos. Llegamos hasta acá gracias a la Ford Ranger. Unos caminos de ripio. La verdad que los chicos venían a los altos atrás, todos con su cinturón. Pero muy divertido. La Ford perfecta. En este viaje, cada uno tiene una tarea asignada. Yo soy la encargada de buscar hoteles y del GPS. Yo soy la guía. Patilna. Yo soy la fotógrafa y ayudo con los videos. Yo soy el encargado de la comida y de las bebidas y todo eso. Que no falte nada. Ajá, que no falte nada. Y yo soy el contador de la familia. El que no maneja la plata, pero maneja cuánto lleva gastado. Bueno, como ven, en la familia cada uno tiene que hacer algo. Entonces, yo soy el que manejo y también le ayudo a Matilda a grabar. Y después seguramente voy a tener que editar todo. No va a ser fácil. Igual, algo importante, la familia se discute todo. Tiramos una idea y entre todos nos ponemos de acuerdo a ver si hacemos ese camino, si no lo hacemos. Si paramos, si no paramos. Todo lo discutimos en familia. ¿Qué tenemos que comprar hoy? Hoy vinimos al supermercado a comprar mercaderías para el viaje. Este lo quiere comprar Tommy. ¿Hace falta esto para el viaje? Sí, es descapotable. Ya, nos vamos atrás. Bueno, a ver, el jefe de compras. Me contás un poco, ¿qué compraste? Compramos frutas para que estemos nutridos. Y comer sano. Agua, pochoclos, pero lo más importante, las bolsas outdoor que necesitamos para cubrir nuestro equipaje porque no tiene tapa en el baúl. Si nos llega a agarrar la lluvia, nos moja el equipaje. Esa es una solución casera. Obviamente vienen las tapas para ponerle. ¿Y cómo viene la contaduría? ¿Todo bien? Sí, esto todavía no sé cuánto es porque no me mostraron el ticket. Vamos bien con los gastos. Sí, por ahora vamos bien. Gracias.